Minutos antes de las 8 y media de la tarde de este lunes, las redes sociales del Deportivo Guadalajara avanzaban malas nuevas. En apenas hora y media, la entidad confirmó las salidas de hasta 9 jugadores del primer equipo de cara al curso que viene. Poco a poco, las cuentas oficiales de la entidad anunciaron las bajas de Cruz, Álvaro Santiago, Vitolo, Sergio Marcos, Gerard, Stevens, Fran Santano, Chequy y Ricci. Nombres que se unen a los ya anunciados bien a través del Deport, bien a través de los propios futbolistas, Morcillo, Iván Moreno, Arjona, Serdi Segura, Pineda y Alex Herrero. En resumen, por el momento se han producido 15 salidas respecto al equipo de la pasada temporada. Queda pendiente de conocer el futuro de Rojas, si bien los pocos minutos disputados el pasado curso lo apuntan a que no seguiría. Por su parte, el Deport espera la respuesta de Darío Gallardo, jugadores a los que se les ha ofrecido renovar, y cuenta con Ablanque y Del Olmo, ambos con contrato. Apenas unas horas después, el nuevo entrenador del Deport acudía por primera vez a su nueva casa, el Pedro Escartín. Allí dejaba estas declaraciones al Departamento de Comunicación del Club. Bueno, primero, muchas gracias por la bienvenida. Y bueno, al final, Néstor en este caso se puso en contacto conmigo, supongo que a través de alguna referencia. Bueno, empezamos a hablar sobre el proyecto, lo que podía ser, y pues en este caso ellos, tanto él como Piero, decidieron que fuera el entrenador, y la verdad que con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. Bien, ya había estado aquí hace algunos años, en segunda división, y bueno, un campo, pues con ganas, supongo, con ganas de fútbol, campo con, pues que bueno, que para la categoría es uno de los campos referentes, y sobre todo, luego en la parcela más profesional, pues muchas ganas de trabajar, muchas ganas de hacer las cosas bien, y muchas ganas de que este nuevo proyecto salga adelante, ¿no? Pues bueno, he estado mucho tiempo en Villarreal, aparte de mi experiencia como jugador, luego en Lleida, en Argelia también con Juan Carlos Garrido, que, pues bueno, que salíamos de la escuela de Villarreal, los dos. Al final, la intención, pues, bueno, a mí me gusta, pues, un equipo valiente, un equipo que propongamos, que, pues, que vayamos a buscar al rival, y, bueno, al final, pues intentar hacer un fútbol ofensivo y divertido, y que, bueno, y que si en algunos momentos, pues, hay que achicar agua, pues que también estemos preparados, ¿no? En definitiva, pues, pasárnoslo bien e intentar que este juego, pues que tanto nos gusta, pues que disfrutemos de él, ¿no? Es una categoría complicada, ¿no? Es una categoría que durante el año pasan muchas cosas, porque puedes ir primero, en principio de año, los primeros meses, y luego visto equipos que han descendido después de haber ido líderes, y eso denota que es una categoría complicada, una categoría que todos los partidos son importantes, que todos los partidos son difíciles, y, bueno, trabajaremos e intentaremos estar preparados para todo ello.